Música Digamos, por primera vez se exhibe el guardarropa de Frida Kahlo en París con todos sus objetos personales para que la gente pueda entender cómo toda su producción creativa se relacionaba. Vemos en esta exposición cómo ella, a pesar de que estaba en su silla de redes, seguía pintando y cómo usaba la pintura y el vestido como vehículos de sanación y de producción creativa. Música Yo creo que la forma en como Frida Kahlo, que yo pienso que siempre estaba muy avanzada a su tiempo, su forma de pintar y su forma de vestir siempre fue muy vanguardista y lo que ella representa, todos estos símbolos de diversidad, es lo que la hacen tan relevante hoy porque sigue hablando a muchísimos públicos. Música